Música Y gracias por haber apostado por Valladolid. Eres viejo amigo de Jesús entonces. Gracias por esta presencia y gracias por participar en esta segunda conferencia nacional del paciente activo que se celebra en el marco del séptimo Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Un congreso, como aquí se ha dicho, gracias a sus presidentes por apostar por nosotros, promovido por las sociedades españolas de medicina interna y de medicina de familia y comunitaria y con cuya organización hemos tenido el honor y la alegría de colaborar desde la Junta de Castilla y León. La integración asistencial día a día, que creo que es el lema del séptimo Congreso, y una mayor implicación de los pacientes, son sin duda hoy temas esenciales en la apuesta por el futuro de nuestro sistema público de salud. Un sistema que es bueno recordar y es bueno que lo haga un responsable político, un presidente autonómico, ha atravesado unos años durísimos, pero en el que también hay que reconocer algo bueno estarán haciendo ustedes cada día confían más los pacientes y más todos los españoles. Y que si hoy podemos decir que conserva su núcleo esencial de servicio y que sigue avanzando, es sobre todo gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios. Que estos años habéis asumido sacrificios laborales y sacrificios retributivos más que notables y a quienes debemos y debemos agradecer casi todo lo bueno que es mucho que tiene nuestro sistema público de salud. Con humildad quiero asegurarles que por nuestra parte, sin duda con luces y sombras, con errores y algunos aciertos, no hemos hecho otra cosa sino tratar de acompañar todo ese espíritu, todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio profesional. Siendo conscientes como somos, y yo no me canso de predicarlo desde un punto de vista del autonomismo útil para las personas, de que los grandes servicios públicos y entre ellos la sanidad son al fin la auténtica razón de ser de una comunidad autónoma. Y que otorgarles prioridad significa respaldarlos con los presupuestos públicos. Así, en nuestro caso, en Castilla y León, la sanidad representa casi el 44% del presupuesto financiero conjunto de todas las consejerías del Gobierno regional. Destinamos a la sanidad, en este año 2015, 1.351 euros por habitante, una cifra que es sensiblemente superior a la media nacional. En fin, un reciente informe del Observatorio de la salud de FEDEA nos ha señalado, según datos oficiales, como la segunda comunidad que, habiendo hecho ciertamente ajustes, menos ajustes ha hecho en su presupuesto para sanidad a lo largo de toda la crisis. Hablamos, además, de una sanidad que atesora no solo la confianza de pacientes y ciudadanos, como antes he apuntado, sino también una elevada calidad. Calidad que, en nuestro caso, vienen avalando informes como el de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública y también los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística, que nos sitúan como la segunda comunidad con menor tasa estandarizada de mortalidad, esto es, con menos defunciones en términos homogéneos de estructura de edad. En todo caso, y en este punto, y más allá de los meros análisis estadísticos, dicha estructura de edad, no conviene nunca desconocerlo, presenta un envejecimiento creciente y, con él, un grave problema demográfico también creciente y, además, agudizado por la crisis. Un problema que compartimos con otras comunidades y, ya en la práctica también, con el conjunto de España y de la Unión Europea. Una preocupante realidad, un reto demográfico que nos ha llevado y que nos llevará a impulsar una alianza con otras comunidades autónomas españolas y con otras regiones europeas para exigir la urgencia de una estrategia nacional y, también, de un marco europeo de actuación en materia demográfica. Pues bien, la estratificación de la población en función de su estado de salud que hemos realizado señala que en Castilla y León casi un tercio, un tercio digo, de la población padece alguna enfermedad crónica y que el grupo que presenta mayores complicaciones, esto es, los crónicos pluripatológicos complejos, está constituido por unas 125.000 personas en nuestra comunidad. Dar respuesta a estas nuevas realidades sociales, demográficas y epidemiológicas exige adoptar reformas y mejoras en el sistema de salud, nuevas iniciativas, cambios organizativos y estructurales, como, por ejemplo, los que venimos impulsando desde enero de 2013 con nuestra estrategia de atención al paciente crónico. Para atender mejor a estos pacientes, hacía falta cambiar un sistema con esquematismos propios del pasado, organizado y casi podemos decir compartizado en niveles asistenciales, con hospitales diseñados para atender procesos agudos y con una relación con el paciente basada en una radical asimetría de la información. Pues hoy sabemos que la excesiva separación entre primaria y hospitalaria es fuente de ineficiencias, que nuestros hospitales atienden cada vez a más enfermos crónicos y que los ciudadanos acceden a información sanitaria diversa por distintas fuentes y que aspiran a estar cada vez más informados sobre sus propios problemas de salud. También sabemos que el 5% de los pacientes consume el 50% de los recursos sanitarios, que un paciente bien informado puede ahorrar al conjunto del sistema entre un 8% y un 20% del gasto. Y que es una evidencia que la sanidad y los servicios sociales atienden a las mismas personas, pero sin todavía suficiente coordinación. Hacía falta, por tanto, un cambio, sin duda el mayor que se haya operado en los servicios de salud en los últimos 30 años, intensamente vinculado al reto de su sostenibilidad financiera. Un cambio que está en sus comienzos, del que están siendo ustedes protagonistas, pero que ya está afectando a multitud de aspectos del sistema. Un cambio en toda España, del que, por ejemplo, no deja de ser un síntoma que estos congresos, en principio exclusivamente profesionales, incorporen desde el pasado año a pacientes, familiares, cuidadores y asociaciones de pacientes para reflexionar y debatir sobre cuestiones de interés común. Permítanme ahora exponer muy brevemente algunas de las transformaciones que se están produciendo en el marco de la citada estrategia de atención al paciente crónico en el caso concreto de nuestra comunidad de Castilla y León. En primer lugar, se ha dado un mayor protagonismo a la atención primaria. Los estudios señalan que esta es una clave para la eficacia y eficiencia de los sistemas de salud. En Castilla y León lo sabemos muy bien, porque definimos a la atención primaria como la puerta de entrada de los ciudadanos al sistema. Somos, por ello, la comunidad que mayor porcentaje de presupuesto destina a este nivel de atención, que está muy vinculado a esos rasgos característicos que nos definen en la extensión enorme de nuestro territorio y en la dispersión de nuestra relativamente escasa población. Esta es la comunidad que, por todo ello, tiene mejores ratios de habitantes por profesional de atención primaria, tanto médico como de enfermería, y en la que estamos intentando aumentar su capacidad de resolución, mejorando la dotación de ecógrafos, retinógrafos y telecardiógrafos, así como el acceso a pruebas hospitalarias. En segundo lugar, se ha promovido cambio en la coordinación entre los dos niveles. El más visible, sin duda, la puesta en marcha de unidades de continuidad asistencial en nuestros 14 grandes hospitales, como unidades de apoyo que facilitan un acceso y gestión ágil de los pacientes entre primaria y hospitalaria, mejorando la comunicación entre médicos de familia y médicos internistas. En tercer lugar, se han impulsado cambios en las competencias profesionales, definiéndose, por ejemplo, nuevas competencias avanzadas de enfermería, tanto en primaria como en especializada, con un papel esencial del profesional de enfermería en la gestión concreta de los casos. En cuarto lugar, se han realizado cambios en los sistemas de información y de aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. Si bien es cierto, querido consejero, que aún es mucho lo que debemos avanzar en relación con la historia clínica única, la receta electrónica, la teleasistencia y la telemedicina, y, querida consejera de familia, así como con el uso compartido de los sistemas de información entre la sanidad y los servicios sociales. De hecho, y en quinto lugar, la integración con los servicios sociales está siendo una de esas verdaderas claves en la transformación del sistema. Porque en Castilla y León, amigas y amigos, nos hemos esforzado por contar con unos buenos servicios sociales que se sitúan a la cabeza de España, según el índice de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes. Y, por cierto, con el mejor desarrollo posible dentro de las limitaciones y crecientes restricciones presupuestarias de la atención a la dependencia, cuya gestión aquí, como sabéis, acaba de merecer una calificación de 10 puntos por el informe de esa misma Asociación de Profesionales, lo que no nos hace de ninguna manera olvidar lo mucho que aún debemos mejorar. Ese desarrollo de los servicios sociales y de la dependencia ayuda, desde luego, a su integración con el sistema de salud. Además, en muchas ocasiones, la propia situación de dependencia está unida, está vinculada a una cronicidad. También ayuda a que Castilla y León lleve años realizando una apuesta por la coordinación entre sistemas. Y así, contamos desde el año 2000 con estructuras formales de coordinación sociosanitaria y con equipos de coordinación de base desde el año 2003. En estos últimos años, y a pesar de la crisis, hemos desplegado en este sentido nuevos dispositivos, como las llamadas unidades de convalescencia sociosanitaria, diseñadas para atender a personas en situación de dependencia como consecuencia de procesos crónicos, cuando, por distintos motivos, la convalescencia no es posible, que es lo preferible en su domicilio habitual. Actualmente, contamos con seis de esas unidades. Y contamos también con nuevos dispositivos para las personas con enfermedad mental grave, prolongada y estabilizada. En los últimos meses, hemos puesto en marcha cuatro nuevas residencias para ellas, que han venido a sumarse a la primera que funcionó en Toro, Zamora. Cuando entre en funcionamiento la que actualmente se está equipando en León, contaremos con seis centros residenciales financiados públicamente con 237 plazas que se consideran en este momento suficientes para cubrir toda la demanda prevista. Amigas y amigos, sin embargo, todos estos cambios en el sistema de salud y en su relación con los servicios sociales no son por sí mismos suficientes. Hace falta una transformación todavía más amplia, lo que alguno de los organizadores de este Congreso y Conferencia ha denominado todo un cambio cultural que tiene que ver con la implicación de los propios pacientes, con que éstos puedan ser cada vez más activos, informados y responsables. Como ya he indicado, la propia celebración de esta Conferencia del Paciente Activo dentro de un Congreso en principio profesional es ya todo un buen síntoma. Un síntoma de que las ideas que vosotros mismos expresasteis en la Declaración de Sevilla hace ahora cuatro años han ido calando. Lo mismo que el ejemplo de figuras tan importantes como la de Albert Llobel, a quien se ha definido bien como el médico que dio voz a los pacientes. Y es que poco a poco, pero de manera consistente, los pacientes y las asociaciones que los representáis estáis alcanzando un protagonismo mayor. En concreto, esta conferencia ha querido otorgar una especial relevancia a las asociaciones de pacientes. Organizaciones en general bastante desconocidas por la opinión pública, por el conjunto de la sociedad e incluso también para muchos profesionales de la salud. Asociaciones que aportan información, ayudan a los pacientes a entender mejor su situación y brindan, para empezar, apoyo emocional. Que organizan actividades de formación y de autoayuda, que sensibilizan al conjunto de la sociedad, que colaboran en la integración social y laboral y que, muy importante, actúan como interlocutoras, como inductoras y como reivindicativas ante las administraciones. Las asociaciones de pacientes juegan, en definitiva, un papel cada vez más importante, que podría ser aún mayor si, en lugar de atomizarse, consiguen una organización en red, lo que facilitaría la colaboración entre ellas y de ellas con la Administración. Por eso, desde Castilla y León, venimos trabajando con las asociaciones de pacientes para construir un nuevo modelo de relación más permanente, más activo y más fuerte, promoviendo para ello la creación de una red de asociaciones de pacientes y colaborando en la puesta en marcha del programa Paciente Activo. Estos programas de pacientes activos están demostrando ser una muy positiva incidencia sobre la calidad de vida de los pacientes crónicos. Un paciente activo conoce lo más importante de su proceso. Sabe qué tiene que hacer para mantenerse estable. Sabe vigilar la aparición de signos de alarma. Sabe con quién tiene que contactar ante una incidencia. Es consciente, en definitiva, de cómo mejorar su autocuidado y puede dar apoyo y trasladar conocimientos a otros pacientes en situación similar. Amigas y amigos, vamos a seguir insistiendo en esta línea. Aumentando, por ejemplo, los contenidos de nuestra aula de pacientes en la que ya están disponibles 14 guías relativas a las patologías crónicas más frecuentes en nuestra comunidad. Guías que están expresadas en términos comprensibles y que, por supuesto, están avaladas por vuestras sociedades científicas. Y al mismo tiempo, vamos a desarrollar ese programa de formación y capacitación de pacientes, de familiares y de cuidadores que hemos comenzado por los pacientes diabéticos. Amigas y amigos, finalizo. Es preciso seguir construyendo un sistema basado en la atención integral y en la continuidad asistencial. Y es preciso seguir reforzando el paradigma de un paciente informado, activo y comprometido, capaz de asumir el control compartido de su proceso de salud con los profesionales sanitarios. Mucho, muchísimo es lo que nos queda por hacer. Estamos comenzando un camino, pero ese es el camino. Debemos completar el proceso del paciente crónico, pluripatológico, complejo y sus numerosos subprocesos. Debemos sacar el máximo partido del programa de prescripción y utilización adecuada de medicamentos en pacientes crónicos, así como del programa de atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario. Debemos desarrollar los procesos de atención integrada en domicilio y en residencia, impulsar la investigación siempre y aprender de las mejores prácticas de experiencias locales surgidas de los propios profesionales, de los equipos sociosanitarios y de las asociaciones de pacientes. Este encuentro, sin duda, constituye una excelente ocasión para ello. Van ustedes a tener la posibilidad de compartir información y experiencias que les van a servir para promover y planificar intervenciones dirigidas a activar cada vez a más pacientes. Es un camino largo y, como casi todos, no es un camino fácil, pero creemos que el objetivo merece la pena, conseguir mejorar los resultados en salud y en calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Les deseo, por todo ello, mucho éxito en el Congreso y en esta conferencia, también en sus desarrollos profesionales y de las actividades de las asociaciones aquí presentes. Que estos días sean ustedes verdaderamente felices entre nosotros y disfruten de la hospitalidad de Valladolid y de Castilla y León.